Vamos a ver ahora la participación de otro de los equipos esperados en todos los torneos donde se presentan y es precisamente Rancho Santa María de la familia Bañuelos en esta ocasión sufriendo la ausencia de Enrique Lastro Ramírez pero Jesús, su hermano, cumpliendo bien en la suerte de Piales que tanto caracteriza a Enrique cumpliendo con uno de 22 puntos en el coladero llegaron hasta los 96 iniciando Pepe Fuerte con 30 puntos en sus tres oportunidades perfectamente asonando y derribando con dos de infracción ya que no pachoneó Jesús Ramírez nuevamente se distingue en el coladero al aportar 38 puntos y se convierte en el eje motor del equipo y Rodolfo Velásquez aportando 28 en su tercera oportunidad pero la próxima semana les presentaremos una entrevista muy interesante con Enrique Lastro Ramírez en su regreso vamos a un corte y regresamos con más de lo que fue la participación de Rancho Santa María en este torneo de la colonial en Jerez, Zacatecas de allá del estado de donde yo soy con todo respeto es el estado de Jalisco hola que tal, muy buenas tardes soy Marisela del Río nos encontramos aquí desde el lienzo Charro la colonial de Jerez estamos aquí en el torneo nacional por invitación en un momento más regresamos con ustedes gracias y con lo que es la aportación zacatecana a la sombrería Charra hechos de Cáscara de Piña así como de Sollate y de Palma continuamos con lo que es la participación de Rancho Santa María en este torneo de la colonial 2007 y es precisamente en la terna del ruedo donde Juventino, el famosísimo Venado Parra logra lazo de cabeza calificado de 27 puntos ya con tiempo y José Luis Gurrola se encarga de lo que es el pial de ruedo para ser calificado de 28 tantos Felipe García, consumado jinete de esta agrupación se luce con la monta de esta yegua que tiene una base de 16 con 3 adicionales para así totalizar 24 puntos ya con tiempo incluido y con 242 que hasta ese momento acumulaban en lo que fueron las manganas a pie José Luis Gurrola auxiliando a este equipo logra meter su primera oportunidad de manganas calificado de 22 puntos ya con 2 de tiempo incluido por su parte Juventino, el Venado Parra aportaría una mangana en lo que fue su tercera oportunidad calificada de 25 puntos ya con 4 de tiempo para que la competencia de Ranch Santa María la cerrara Pepe Fuerte con el paso de la muerte de 27 puntos y así con los 316 que lograron se ubicaran en la posición número 11 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!